El amor nos vuelve mensos Mientras más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Con mucho cariño para toda la gente Que nos ha adelantado Vamos amor, que la saben como dice El amor nos vuelve mensos Mientras más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razonan Por favor Con mucho cariño Y por amor Le lloré Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Es tu amor y tu cariño Ya razonan Por favor Con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Comigo 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 worked li